Vender su pueblo, trabajar para darle alimento a este pueblo. Ese señor, el día antes, se levantó de madrugada. Mi nini lo sabe como vecino y sabe lo que hizo. Le regó carne a medio pueblo, le llevaba la carne con dinero, sin dinero. El que tenía hambre le daba, era amigo del pobre, del rico, del enfermo, de todo el mundo. Por eso, mi hermano, vaya con Dios y que la tierra donde va a ser sepultada sea más fresca que lo que vivió en ella. Usted fue un hombre honesto, un hombre de trabajo, un hombre intachable, un hombre que defendía a los amigos. Si no, pregúntenle, amigo, que hay por ahí como Pilín, como Loaria, como Minini, 20.000 gente que lo defendía ese señor.